Como recordarán en el video anterior, las gallinas de mi abuelita daban mucha lata por todos lados, no dejaban ni siquiera comer, así que tomamos la decisión de hacerle un gallinero a mi abuelita y miren todo lo que ya avanzamos. Gracias por ver el video. Muchas, muchas, muchas horas más tarde, ¿cómo nos quedó nuestro gallinero? Ahora la parte más difícil, atrapar a las gallinas para guardarlas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está estrenando su gallinero, mi abuelita, miren, ahí está, ya le está dando. Ahí está. Con sarkuina, con sarkuina. Pasa una bandejita con agua, por favor. Ya le quedó cerquita el puerco y la gallina. Sarkuina, sarkuina. Agarren la otra gallina. Nos costó más trabajo corretear las gallinas y meterlas aquí. Dice mi abuelita que siente el fuego, que están ahí encerradas, que todo el mundo las va a sacar. Así que... Métela ahí. Miren. ¿Cómo nos quedó nuestro gallinero? Miren la malla arriba para que no se escape. Miren, pues así estamos, así estamos concluyendo este video. Un día completo haciendo este gallinero. Miren, ya llegó el gallo al rescate, miren. Le llegó aquí esperando. He segundado todos los animales, ya vieron. Ya está ahí el perro esperando, el gallo también. El puerco le va a darle gorro, aquí está comiendo. Los pollitos ya están familiarizando con la nueva casa. ¿Cuántos son? Son tres. Tres gallinas. Y tres este... Pollitos. Miren. Vamos a ver si llegan más. Ella sí siente feo de que estén ahí guardados, así que los va a volver a sacar. A ver cómo nos va. Bueno, pues esto fue todo el video de hoy. Aquí ayudándole a mi agujita a hacer su gallinero. No se pierdan más videos. Fue un día cansado. Nos estamos viendo. No olviden suscribirse, darle me gusta. Yo soy Jorge El Mixteco. Y nos estamos viendo en otro video más. Chau.